¿Qué es la hipersudoración? Todo el mundo sabe lo que es la hipersudoración. Todo el mundo sabe lo que inhibe en verano y a veces en invierno un paciente que te dice yo no puedo dar la mano a nadie porque me sudan las manos. Para eso hay una solución muy rápida que es el Botox. El Botox se coloca en las manos, hay que saber la dilución, las unidades, con unos micropuntos, unas microinyecciones, con un poquito de spray con frío y el paciente a los 15 días viene de inhibirse y que si le exigen dar la mano rehuye a convertirse en un paciente totalmente sociable. El Botox se puede aplicar también en axilas y en la planta del pie. Quizá la planta del pie obviamente se disimula mucho mejor, pero en axilas y manos, ¿qué voy a decir de la eficacia de este tratamiento? Una paciente que en verano te dice que necesita resortes emocionales y personales para disipar lo que es la marca de la ropa. Este es el Botox en el tratamiento de la hipersudoración altísimamente eficaz.